¡Chelé con todo, Fer! ¡Chelé, Fer! ¡Vamos, Fer! ¡Chelé, Fer, vamos! ¡Chelé, Fer, vamos! ¡Chelé, Chelé! ¡Vamos, vamos! ¡Con todo, con todo, papi! ¡Falco! ¡Con todo, con todo, Fer! ¡Con todo, con todo, Fer! ¡Vamos! ¡Eso, eso, así, Fer! ¡Súbele! ¡Sí! ¡Chelé con todo, Fer! Súbela, súbela, súbela Súbela, súbela, Fer, no le bajes Súbela, más Fer Vamos con todo Fer, con todo ¡Ciérrale, ciérrale, ciérrale! ¡Sí! ¡Venga, Fer! ¡Cierra! ¡Coyectela, proyectela! ¡Venga, Fer! ¡Sí! ¡Eso es, Fer! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Venga, go! ¡Venga, go! ¡A ver! ¡Venga, go!